Sí, no te preocupes. ¿Un esquejator? Es de Piracan, ¿con Piracan? Piracanta, Piracanta. Mira, ¿cómo están? ¡Oh, hostia! ¡Qué bueno! ¡Hay un cable! Los malos luego se va a sacar los plantoncitos de ahí y hay que ir cortando. Cortarlo, cortarlo. Cortando con las tijeras las... El techo para él. ¡Qué bien! ¿Verdad? Ha pasado una cosa que me hace mucha ilusión. Vino este sábado al taller Miguel y me dijo que se había entusiasmado con el vídeo del esquejator, que básicamente es esto, es un contenedor con agua y una plancha flotante, y había pinchado aquí nueve esquejes de Piracanta, de Piracanta de frutos rojos, una Piracanta que la ha traído aquí a algún taller, y mirad lo que ha pasado, claro. Y él me dice, yo me entusiasmo con el proyecto, lo hago, pero yo no quiero lo esqueje, ¿sabes? O sea, me parece muy gracioso y muy divertido. A ver cómo quito esto sin liarla. Bien, es duro, es duro. Pensaba que era más sencillito esto. Pues mirad cómo están las raíces de esta Piracanta, de estas Piracantas. Ahora, el problema aquí, que es lo que habíamos hablado, es para sacarlo. No puedes tirar hacia arriba. Si tiras hacia arriba, evidentemente, te lo cargas. Hay que ir cortando, a ver, tengo aquí una tijera grande. Hay que ir cortando la espuma. Uff, es que la espuma es muy gorda. Parfabar. No queda otra, ¿eh? Hay que cortar la espuma. Verá, la espuma no es que ponga mucha resistencia. Pero es gordísima. Déjame en comentario cómo lo habrías hecho tú. Arfabar. A ver. A ver si sacándole una cuñita así. Ole. Mira. Perfecto. Qué guay, ¿eh? Lo que pasa es que estas raíces son como muy endeblitas, ¿no? A ver, y si lo rompo así, tal cual, con los dedos. Mmm. Bien, bien. Bien, bien. Esta está un poquillo tronchada ya. Bien, bien. Pensaba yo que iba a ser más difícil, la verdad. Y si abro así... Tohulk, mira. Bien. Oh, qué guay, ¿eh? No veas qué forma hechas raíces. Y es eso. Es tener la plataforma flotante con agua. Es súper importante estar cambiando el agua constantemente. Bueno, constantemente. Todos los días. Máximo cada dos días. No por la peste que echan, que también. Sino porque el tema bacterias, microbios, etcétera. Oye, qué guay. Pensaba yo que iba a ser más difícil. Tenía miedo, tenía miedo. Pues ya no me tienes que decir cómo lo harías tú porque soy el amo. No, no, en serio. Dime cómo lo habrías hecho tú. Me interesa mucho. Son cosas que forman parte, como digo muchas veces, de la improvisación, ¿no? Son cosas que, oye, yo esto no lo he hecho nunca. La verdad. Pues sí que se lo lleva así. Esta sería, hemos dicho, la espalda. Y esta sería la primera. Bueno, pues voy a empezar a... No, pues no, tú también, Ya no, pues yo tampoco. Y este sería la primera vez. Lo que nos cuida, simplemente, por lo que a ti, O sea, me sorprende, por lo que a ti. Mi casa, me sorprende, por lo que a ti, Mi casa. Y esta sería la primera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.